Música 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 Bueno esto el 8 la tiene que bajar con el coso Uhhhh JAJA Pero no ponga tal que digo todo no sé No 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 Vale hacerle mierda Jajaja Te hiciste mierda ya Y osea si pero no llega pero no Después no quiero llorar no quiero escuchar llorar Mirá que yo ando zarpado cuando vio con el hilo al bebé La verdad viene a estar hablando por el eh Vos me necesitas y bajate la moda Nada por qué Música Música No 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 Que épico eso Jajaja Esploto la moto la gaga y me muero Jajaj Me morí pues no se por qué Jajaja Esplotaste un Audi Y me cayo encima el Audi Ahora casi no valio loco eh Lo mataste y Uy, mira que abajo Genial Estaba manejando el hombro invisible Ah, sí ¿Me tiraste un misil o me pareció? No, no, bajé al helicóptero de la policía Bajé al helicóptero de la policía Pará, pará, te dejo justito, pará, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te bajes No te bajes Si le dame más suspensión, pará Ahí, ya, 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 ya Sacaron a la policía Pará que tengo el helicóptero No, se me enganchó el helicóptero de la policía Ya morí de nuevo Nooo No quiero buscar otro helicóptero Por favor Dejá, no me pases a buscar vos Que voy llevas y ya Voy a ser policía Voy a buscar un Savage Bueno, dale Ese es el nuevo juego Escapa del helicóptero Escapa del helicóptero A ver, Mori, que adivina que es muerto y nos va a cagar Dale, tienen hasta llegar hasta la ciudad O sea, tenemos que llegar hasta la ciudad En el túnel, al túnel Viste que hay un túnel cuando seguís por la rambla Si, si, si Ahí va, ahí tenemos que llegar Pará, salimos ya o no? Dale, dale, sigan, sigan que yo estoy yendo como otro Pará, ¿Dónde están? Si, acá Ah, pensé que estaban en el puente Ah, si, dale, 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 dale Mauri se fue a la mierda Mauri se fue a la mierda Vení Mauri para acá, pará si pensamos algo juntos Se tienen más emociones, ¿no? No, 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 a vos que te maté Le da menos emoción a su vida, Mauri Que... Después me dicen autista a mí, ¿no? Por favor, voy autista Ya volé contra un auto, mirá para atrás Dale, ya empieza Ya empezó hace rato Ay, bueno, pará que me mató un auto El tercer auto me mató Un rato seguido me pisaron No, pará, pará, vamos al puente entonces, vayan hasta el puente No, pará que si llego a buscar a mi moto, voy Esto se llama... ¿Cómo que se llama el camión Eversus? ¿Cosa? ¿Hasta la vista? No Esa no es la de que hay un nocelo despendiente Y van todo a atacar, hasta la vista O sea, estado de sitio No, ese es el estado de sitio Este juego se va a llamar En la mira El gato y el peatón Para la mayoría hay que ir allá al puente, bolón Y estoy en la puente No, vos estás en el túnel Es un túnel No, no, no Un puente es un puente Y un túnel es un túnel Son dos cosas distintas Cazarse la boca Te estoy casando Hacé mierda y yo estaba llegando aquí Mirá, mirá que me quiere enseñar de puente El que escribió toalla con H Disculpame Una cosa es la ortografía Y otra cosa es la cultura Si, 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 si No sabes hablar no hable Si, si No te vuelvo a repetir Pedime perdón Y arreglamos todos ¿Vale? ¿Vale que me dice acan de la policía Porque me están apalambrando, bolón? Nada, falta un minuto Dale, arranquen, arranquen, arranquen ¡Go! Go! 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 me piso el maori yo tambien me partiste al medio abajo ay la columna ya mori otra ahi es que me pisan los autos porque no estas tirando misiles este es el auto viene de los pedos cuando me caigo esta que joda y 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 es que con el buzzer va a ser muy complicado y 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